Muy buenas a todos los motores y moteras que me seguís a través de mi canal de YouTube Soy Zozeta y os doy la bienvenida a este vídeo en el cual vamos a comparar las sensaciones que nos da el llevar una Café Racer de última generación como esta Triumph Trickstone R cedida por Máquina Motors con lo que nos daría el llevar una Custom Tipo Bober como esta Harley Davidson 48 de mi colega David Como veis, bueno, esta parte con un poco de ventaja respecto de una original porque tiene varios accesorios, varias chuches o como queráis llamarle y bueno, la tiene preciosa, además de que esto suena cosa mala pero bueno, lo que queremos hacer en este vídeo es comparar eso, un poquito lo que son las sensaciones que nos daría llevar una o la otra Hoy como no, nos acompaña entonces su dueño, mi colega David ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estamos? Ahí está Y nada, vamos a intercambiarnoslas para ver eso, que es un poquito eso las sensaciones que nos daría cada una de ellas Bueno, pues vamos a subirnos a ellas, a ver qué tal ¿Qué pasa guapetones? Guau, ¿cuánto tiempo es sin llevar un bichejo de estos? La verdad es que ya la probamos en su día y este bicho va muy muy bien Vamos a arrancarla, a ver qué tal suena Tener en cuenta que esta lleva los escapes de serie, ¿vale? Venga, 3, 2, 1 Suena bonito esto, ¿eh? Sí o no A ver esa Los buenos tubitos, ¿eh? ¿Qué son? ¿Vans and Heinz? Artesanales Artesanales Tanto que no Bueno, pues nada Vamos a ir de camino a una carreterita de curvas que hay aquí al lado Y vamos a disfrutarlas Que es lo que queremos Bueno, aquí estamos ¿Cómo va esto? Ya no me acordaba de lo bien que iba este bicho Pues nada Empezaremos por las sensaciones que nos da una Cafe Racer de este estilo, ¿vale? A mí lo que más me mola es que estas Cafe Racer inglesas de última generación Te permiten como volver al pasado, ¿vale? Porque, hostia, tienes en todo momento esa sensación de estar llevando una moto clásica Porque es verdad, lo parece Pero, por otra parte, pues son unas motos que tienen una buena parte de ciclo Esta Triunfla Truxton R, por ejemplo, es la Repolla O sea, con esto se puede ir verdaderamente rápido Porque tiene una parte de ciclo brutal Es acojonante lo bien que va esto por aquí por carreteritas de curvas, ¿vale? Pero, claro, por otro lado, pues tenemos esa sensación, ¿vale? La sensación de estar llevando una moto clásica Una moto, pues eso, que te transmite también mucho sentimiento, ¿vale? No es solo el poder ir rápido que se puede Sino que también cuando le abres un poquito de gas ¡Buah! Tienes ese bicilíndrico y, bueno, esa sensación de empuje Que solo te da este tipo de motores Y además, bueno, tienes una estética impresionante Una estética súper retro Y difícil de igualar por otras motos Y mirad esto, joder, en segunda Vamos aquí ¡Buah! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada, joder! ¡Manda! Claro, esto, hostia, con una moto custom, pues... Cuidadito, te costaría, te costaría bastante La Virgen, como este juguetito Lo que también me mola de estas Café Racer de última generación Es que tienen mucha, mucha tecnología Esta, por ejemplo, tiene tres modos de conducción Ahora mismo vamos en el normal, en el road Y luego, además, tiene control de tracción, ABS Y, claro, todo esto, queráis que no, ayuda Ayuda y, hostia, la verdad es que en el fondo va muy, muy bien Ahora, por ejemplo, he notado el embrague antirrebote Que he bajado sin dar golpe de gas Y, bueno, todas estas cositas Esta nueva tecnología La verdad es que se agradece un montón ¡Venga aquí! Esa cúrbica de izquierdas Ahí, tofresca ¡Puja, vale! Empuja bastante este bichejo, ¿eh? ¡Buah! ¡Saludico ahí, bueno! ¡Ya ves! ¡Cómo mola! Yo la verdad es que el día de mañana me veo con una de estas Porque es eso Tienes un bicharraco con una estética brutal Que te da unas sensaciones muy, muy chulas Pero además, con una parte de ciclo espectacular Y un motor que te deja jugar mucho Además, te permite un buen ángulo de inclinación Te trae ya de serie unos neumáticos bastante guays Y, bueno, te deja eso Te deja juguetear muy, mucho Que aún no hemos probado la custom, ¿eh? Pero, hostia, difícilmente nos dejará ir a este ritmo, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué locura! Es que es una pasada Además, mira, esta curva en tercera Te abrimos ¡Joder! ¡Madre mía! El rollito Café Racer Lo que sería Café Racer al 100% Que es que, bueno, tenemos una moto de paseo De postureo Pero que también a la hora de apretarle Coño, responde ¡Y mucho, eh! ¡Y mucho! ¡Ya lo veis! ¡Saludico! ¡Ay, bueno también, Pati! ¡Joder! ¡Cómo va! Espero que estéis disfrutando este vídeo Porque... ¡Guau! Llevar a este bicho es siempre, siempre brutal Da una sensación... ¡Sensación! ¡Guau! ¡Indescriptible! Porque no es eso que digo No es solo el correr Es también el corazón El llevar algo... Un bicho tan mítico como este Es... 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 Indescriptible Para que os hagáis una idea de lo bien que va esto Ahora estamos jugando Con una... Con una... GSX-S750 Que se nos ha puesto aquí a rueda Y... ¡Hostia! Nos la estamos pasando... Zeta, ¿eh? Es la estima de no ir... Con el traje de colgura Si no... ¡Joder! Mirad esto, qué bonito ¡Qué bonito, joder! Va bien el tío también, ¿eh? Está ahí bien pegado el pavo ¡Joder! Ya veis si va bien esta Dios, cómo tumba He mirado por el retrovisor Y la mea ahí tocando oreja ¡Qué grande! ¡Qué grande! Ahora, cuando lleguemos abajo Voy a bajar un poquito Pero cuando lleguemos abajo Le voy a preguntar, a ver ¿Qué pasa, tío? Es divertido, ¿no? Más fino, ¿eh, cabrón? Pero tú tampoco vas mal, ¿eh? ¿No? Estoy bajo el ancho ¡Jajajaja! Estás muy grande ¡Hostia puta, tío! Vino por el retrovisor Y te veo ahí ¡Uy! ¡Hostia! ¡Qué grande! Pues me alegro de haber curveado contigo, tío Me has dado una excusa Para apretarle un poco El bicho este, ¿sabes? Y solo estás aburrido ¡Claro! Así mola más Mola más De todas maneras Si pasía tiempo No había una Harley Que iba tan deprisa Sí, no Va bien el de la Harley, ¿eh? Está flipando con cómo ibas también, ¿eh? Con la Harley No voy a tener una rasta de las buenas primeras Sí, ¿no? ¡Hostia! ¡Ya te vale! No se puede ir más rápido Claro Bueno, ya vas bien, cabrón, tío A cuidarte ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué veo? Está el perfilico Ha bajado de golpe y tal ¿Qué es el perfilico? ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Cómo va? ¡Bien! Ahí, bailando con el culo de la moto ¿Bailando con el culo de la moto? Me ve con cuidado, cabrón Esta va de puta madre Se me ha pegado ese atrás, ¿sabes? Y me ha dado una excusa Digo, ¡buah! Le meto un poco ¡Hostia! ¿Cómo va esto, nene? Va muy bien La verdad es que va muy bien Bueno, vamos a tomar un algo Y luego cambiamos, ¿no? ¡Exacto! ¡Bien! Como molan, eh, las pintas A mí lo que me mola mucho de la peña Que lleva la Harley Y son las pintas desde atrás, ¿sabes? Son una pasada ¿Qué? ¿Hay ganas de cambiar o no? A probar esto Sí, quiero probar finura ¿Quieres probar finura? En el próximo vídeo probaremos la Harley Ya sabes, motero Si te ha gustado el vídeo Dale ahí un buen like Y si eres un buen este canal No olvides suscribirte Para no perderte mis próximos vídeos Bueno, familia Nos vemos pronto ¡Gas! Suscríbete Y comparte ¡Gas! Tomas extras, tío Ahí está Mirad, mirad Mirad Ese truco bueno Un truco fresco Para no cascaros la bamba Cuando... Cuando vais de guapos Cuando vais de guapos Ahí Cuando vais ahí, to fuckers ¡Ojo! El calcetinuco El calcetinuco ahí Hombre, hace su función Ya no te revientas la bamba Bueno, Nanu ¿Qué pasa, tío? Lo mismo, ¿eh? Muchas gracias por todo, tío ¿Vamos para abajo? Vámonos Mira, espera Que te pongo en la banda sonora Vale, vais avanzando Poco a poco ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, 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 chan! Venga, nene ¡La mochila! Vámonos ¡Hostia! ¡La mochila! La tico de portada, ¿eh? ¿Y buena o no? ¡Clippor! Aquí con las pistacas Y con la curva cerrada De cojones ¿Problem, bitches? ¡Uy, qué malafollado esto! ¡Malafolla.com! ¡Bitches! ¡Joder, cómo molan estas! Estas curvitas, ¿vale? Suscríbete Y comparte ¡Gas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!